¿Qué onda gente? Espero estén muy muy bien hoy. Bienvenidos a un nuevo video de Mortal Kombat 1. Toca comprar todo lo que hay aquí en la tienda de temporada. A la tienda de temporada le quedan dos días. En sí, a la temporada en general le quedan dos días. En dos días sale Homelander. Y pues toca comprar todo. Bueno, o la mayoría. Porque lamentablemente no tengo todos los créditos de temporada que necesito para comprar todo. Necesito 119 mil para comprar todo. Y tengo 105 mil. ¿No? Me faltan 14 mil. Entonces, vamos a comprar todo lo demás que sí pueda comprar. Y vamos a dejar cosas de personajes que realmente no me interese tanto comprar. O cosas que no me gusten tanto. Vamos a comprar todo lo demás. Así que vamos a empezar con Scorpion. Sinceramente, las cosas en general no... No es algo que me urja tener. Pero pues aquí están. Son cosas que se pueden conseguir gratis hasta cierto punto. Mientras juegues bastante la temporada. Entonces, pues quiero mínimo obtener todo lo que hay aquí. Y las máscaras sobre todo. Y todo eso es lo que más me interesa. ¿Cómo se llama? El equipamiento. El equipamiento es lo que más me interesa. Por ejemplo, estos skins a Reptile nunca se los voy a poner. Sobre todo porque el color no me gusta. Pero la máscara tal vez en algún momento la use. Entonces, esto sí lo compramos. Bueno, que a Reptile lo uso con su traje clásico. Así que probablemente igual ni la máscara le ponga. Bueno, el punto es tenerlo, ¿no? El punto es tener todo. Lo que se pueda tener. De ninjas, obvio, voy a comprar todo. Absolutamente todo. De hecho, nos vamos a ir con Smoke directamente. Para que luego no llegue al final. Y que Smoke no tenga... De sus... Sus cosas. Que ya no tengamos créditos. Me quedó. A ver, vamos a... El email. Por lo pronto, un personaje que voy a dejar fuera, creo yo. De comprarle ahorita las cosas luego. Va a ser... Kenshi. De Kenshi no me gusta mucho este traje. Y es lo que tiene. Le voy a comprar su katana, eso sí. Kenshi, por lo pronto... Esto no lo voy a comprar. Para acá. Para acá esto. Y no lo voy a comprar nada. A Geras sí se lo va a comprar. Siento que a Geras le queda bien el amarillo. Se ve bien. Obni man... Quanchi no tiene. Esperemos a Quanchi en la siguiente temporada de Home Lander ya tenga, ¿no? Cosas para... De temporada mínimo. A Javik también le queda bien el amarillo, la verdad. Nitara. A mí me gusta... Bueno, este traje... En sí, el traje original de Nitara... Este... Ya después de verlo bien, no me... No me gusta tanto. Pero este sí me gusta mucho. Este traje de Nitara a mí me gusta mucho. Eh, cómprate. Todo se compró muy rápido. Todo lo que he comprado se ha comprado muy rápido. Pero aquí... No sé qué está pasando. Las alas se ven bien. Asherah. Kung Lao. Kung Lao. Sobre todo los que más valen la pena comprar al final del día aquí en... En las tiendas premium. Digo, sí, en las tiendas premium. Bueno, no es tienda premium. En las tiendas de temporada que se compran con... Con créditos de temporada. Son estos de 4.000. Estos de 4.000 pues son los más detallados. Tienen como que más cositas. Estos traen sus rayos y así. Son como que los que más vale la pena comprar. Igual hay unos que están feos, pero... A ver, Johnny. Johnny, ¿qué tenemos? Oye, ¿pero por qué? Ahí está. Ah, salía el traje... Vamos a dejar que cargue tantito para que se vean. No se ve que tenía que dejarlos cargar. Este no se ve mal de Johnny. Se ve bien, de hecho. Me gusta. Los de Liu Kang están buenos. Los de Liu Kang, el de 4.000, sí se ve muy bueno. El de Liu Kang está chido. Bueno, es el mejor del mundo, pero está bueno. Está bien. Raiden. Raiden, después de tener el que tiene ahorita de Raiden Oscuro, creo que no hay otro traje que al menos ahorita se le acerque a ese Raiden Oscuro. Tienen que sacarle más trajes a Raiden. Es decir, el de Raiden Oscuro les quedó bien. O sea, aunque... Estaría padre que se viera más viejo. ¿Cuál se ve bien? Raiden Oscuro. Raiden Oscuro. Raiden Oscuro. Vamos a comprarlo. Que nada, porque es poco realmente lo de Raiden Oscuro. Raiden Oscuro. Sindel. A ver si a Sindel le vamos a comprar la máscara. Sinceramente con Sindel no planeo ni creo que le cambie el skin que tengo, que es el de... El de Deception. Pero... Es igual sus trajes, no está mal tenerlos. Chao. Chao por el momento lo vamos a dejar fuera. A Shang Tsung sí le voy a comprar esto, porque realmente el amarillo le queda muy bien a Shang Tsung. Lo voy a comprar todo, todo lo que tiene Shang. A mí Kitana no me gusta cómo se le ve el amarillo. No me gusta nada, nada, nada. A ver, compramos esto aquí. Molina. Vamos a comprar el equipamiento. El equipamiento se lo voy a comprar a todos. A todos a todos. Me falta... Tania. Y... Rain. Rain ya lo tiene. Y ahora vamos a elegir a quién comprarle las cosas. A ver... Tania cómo se ve. A ver... Este se ve bien. A ver... Rain, ¿tienes algo? Este traje de Rain a mí no me gusta tanto. Me gusta más el que tiene cabello suelto. Que es el que también le pusieron al Titán. Titán Rain. A ver... Melina. Uh, esto es de Melina. 100%. Que de Kitana no me gustan estos trajes. Nada, nada, nada. Tal vez... Este... De Shang le compré todo. A ver... Todos estos les compré todo, ¿no? Sí, a ver... De Geras compré todo. A ver... De Baraka. De Baraka voy a comprar este. Ah... Este Kenshi y este. Y nos quedan 5.000. A ver... Aquí compré todo, 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 todo. Todo, 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 todo. Todo, 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 todo. Aquí, aquí no he comprado nada. Mmm... Tengo caso este. Quedan... ¿Cuánto queda? Queda... Para 4 de 1.000... O 3 de 1.500. A ver... No, de Kenshi definitivamente no. No, a mí este traje no me gusta en nada. Baraka, baraquita. No... No... Creo que va a ser este. Que no me gusta del todo. Va a ser el de Tania. Me queda un último. Literal, me queda uno. De 1.500. Mmm... Va a ser de... De Shao, yo creo. No... Pero cuál... Este... Este... Se acabaron los créditos. Pero prácticamente compré todo. O sea... Todo de smoke. Todo, 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 todo. Aquí ya vieron. No compré todo en estos dos. Todo, 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 todo. Todo, todo, todo. Aquí me faltó 1. Aquí me faltó 0. Aquí me faltó 1. 1, 1 y 2. O sea... Realmente compré... Bastado prácticamente, ¿no? Faltó uno que otro skincillo. Que realmente nunca voy a usar. Y nunca me voy a arrepentir de no haber comprado. Probablemente igual todo lo que compré no lo voy a usar. Sinceramente no creo usarlo. Creo que me gustan mucho más... Otras paletas de colores y otros trajes que lo que compré ahorita. Pero... Como dije... Se saca con créditos de temporada. Que se sacan gratis solo por jugar. Pues... Mínimo gastarlo, ¿no? Antes de que me los quiten. Y ya no pueda comprar algo así nunca. Nada de aquí. Pero bueno, gente. Espero que les haya gustado el video. Ya saben que si les gustó me pueden seguir en la red. Si les están aquí en la descripción. Si queda más contenido... Twitch.tv. O sea... SolfeetG. Donde hago stream de varios juegos. En TikTok me encuentran como SolfeetG. Y en Instagram como DanSolfeet. Si no les gustó el contenido, suscríbanse y activen la campanita. Para que le den notificaciones de todos los nuevos videos. Ahora toca quitar todas estas marcas de contenido nuevo. Que como digo, probablemente sea contenido que no voy a usar. Pero bueno, ya en la siguiente temporada tocará comprar todo. Que va a ser la temporada de Reptile. Y pues la vamos a tener que empezar con Homelander. Que Homelander sale en dos días. Nos vemos en otro video. Adiós.